Buenas, hoy voy a entrevistar a Fernanda, Fernanda Reis, que está haciendo el curso de español conmigo algún tiempo. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, María. ¿Qué te está pareciendo nuestro método de español? ¿Tú sabes que costaste 64 horas y media de español? No tenía ni idea exactamente de otras horas, pero a mí ya hace como una gran diferencia y ya aprendí bastante, ya consigo comunicarme y hablar con otros chicos de otros países y ellos consiguen me comprender, comprenderme. Entonces, todas estas horas fueron muy ricas para mí. 64 horas y media no es el fin del curso, solo para aclarar. A la otra pregunta, ¿qué cambio tu vida después de utilizar español en el trabajo? Mi jefa es mexicana, entonces habla en español y también habla en inglés. Antes de aprender español, yo intentaba hablar con ella en portugués o en portuguelo, porque yo lo sabía mucho, y también en inglés, pero mi inglés no es tan bueno. Para mí, antes era más difícil aprender español, pero ahora es mucho más simple. Cuando es tu método, es súper tranquilo, yo consigo entender, comprender todo, guardar las cosas. Entonces, aprender español cambió mucho mi vida, porque yo consigo hablar con mi jefa, mucho mejor, porque ella puede comprender, porque ella puede comprender, porque ella está en su idioma, entonces ella está más confortable, entonces a mí, eso es mucho diferente. Hoy trabajo con todos los otros países de América Latina. Muy bien, y voy a preguntar eso, ¿qué países son? ¿Son más de México? Más de México, pero yo trabajo también con la Argentina, voy a viajar en la próxima semana, para ir allá. Y trabajo con República Dominicana, con Colombia, con Colombia, con España, son bastante importantes. Muy bien. La otra pregunta que quería hacerte, ¿cómo puedes sentir la realidad del idioma en los viajes? Tú ya viajaste a México. Sí, dos veces. ¿Cómo puedes sentir esa realidad del idioma allá? En la primera vez, yo no conseguí comunicarme muy bien, no teníamos muchas horas de español también, entonces fue como una tentativa, pero fue muy rica la primera vez, porque yo creo que aprender es súper bueno, pero tener un contacto con la práctica es súper importante. Entonces, la primera vez fue cuando yo conseguí mismo empezar mi español, pero yo ya tenía una base, entonces yo conseguía comprender todo lo que ellos hablaban, pero no conseguía hablar, porque yo estaba un poco pesada allá. Pero mis enseñanzas, mis enseñanzas fueron súper buenas, yo conseguí aprender un montón también, cosas que de lo día a día, que tal vez no podamos ver en la clase. Entonces, viajar también es súper rico. Entendí. La siguiente pregunta es parecida. Ya hablando de los viajes, ya sabiendo que es México, ¿cómo calificamos el español en México? Desde la primera vez, ¿puedes decir? En la primera vez, las personas no me comprendían mucho y cuando me oían, me preguntaban si quería hablar en inglés, porque nadie me compreendía, pero la segunda vez, todo es impresionante, yo les dije algo, porque todos los chicos y todas las personas me decían, ¿de dónde eres? Y yo decía, estoy de Brasil. Ah, no creo, no es posible. No es posible. No es posible. ¿Cómo es? No es posible. No es posible. Pues tienes un acento diferente, consigues hablar y nosotros conseguimos convencer. Compreendente. Sí, pues los brasileños allá hablan mucho por tuñón y también la dificultad de los brasileños que veo, la R. Sí, entonces, eso, y la L. Entonces, este deja todo diferente. Entendí. Y ahí, claro que ellos... Sí, mira, ya veo súper bien, y decido siempre, ah, esto es súper bueno, así me conviene de ir súper bien. ¿Puedes rendernos pares, por favor? Mismo sin terminar el curso. Mismo sin terminar, ya. Muy bueno, muy bueno, qué bien. Y a quiénes, la pregunta final, ¿a quiénes indicarías este curso? A todos que quieran aprender español y tener un método rapidísimo, pues. Gracias. Es súper rapidísimo mismo. Está en el nombre. Sí, exacto. Y, pues, yo estoy hablando y no tengo tanta facilidad en aprender una lengua. Porque yo empecé a hablar, a aprender inglés, y por muchos años, y hasta hoy, yo no tengo el dominio de la lengua. Pero en español, con su método, yo consigo hablar, y ni puedo creer que yo estaba hablando. No, tranquilo, gracias, no, pero yo creo que ayuda ya, tú tenías una noción ya de idiomas, tú tenías inglés también. Ah, pero, ya, un poco. Y nuestro método es, fue hecho para brasileños. Quería agradecerte entonces, por esta entrevista. Y buena suerte en todo. Continuamos, continuaremos aquí en el curso. Y después me cuentas los otros viajes y terminamos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.